Maricruz Torres, estudiante de tiempo completo. Mi bachillerato es en ciencias políticas. Mis prácticas profesionales es coordinar la campaña del congresista. Aún así, le doy tiempo a mi pareja. Pero ella exige que fijamos fuera de nuestro hogar. Que seamos simplemente amigas. ¿Por qué la religión tiene que meterse en mi vida personal? Yo soy católica, pero no por eso voy a dejar que me reine un hombre.